¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo de El Virgoncho y su Barcelona que generó en Messi volver a ser feliz. Trajimos a Neymar, trajimos a Suárez, empezamos a rodear con jugadores que eran propios de esa ADN azulgrana como Thiago y le estamos dando mucha lugar e importancia a los pibes. El equipo viene bien, venimos con algún que otro tras pie en UEFA Champions League pero falta mucho. Nos hemos reunido, hemos charlado y hemos dicho, necesitamos que todos, absolutamente todos, den like y suscripción. Eso se los estoy pidiendo a ustedes, escuchen, es gratuito, me ayuda mucho. Sus comentarios también son muy valorados porque recuerden que dentro de poquito vamos a tener que salir al mercado de fichajes a comprar un central y un delantero porque el plantel en cuanto a centrales está limitadísimo, solo tenemos a Piquet y a Lenglet. Like, suscripción, ayuda mucho. Comencemos amigos, el equipo viene bien, venimos a 3 puntos, yo creo que se jugó la mitad de la liga. ¿Son 18 partidos jugados? No, dentro de un partido se va a estar jugando la mitad de la liga y venimos primeros, por lo cual estamos contentos. Pero se viene un partido más que interesante, se viene un partido de semifinal de Supercopa Española, nada más y nada menos que contra el Athletic de Bilbao. Y tengo un problema, que es el cansancio de mis centrales. Mis centrales están cansados, mis centrales se van a empezar a lesionar, mis centrales tienen que tener tiempo de descanso. Y hoy vamos a salir a jugar con muchísimos pibes. Mix, tampoco soy boludo, pero necesitamos armar un mix de este equipo. Por lo tanto, vamos a poner Ricky Pui por Tiago, ¿sí? Ahora, ojito ahí, Serge y Roberto de esto, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que podríamos jugar de esta forma, ¿sí? Ahora están cansados porque el último partido que jugamos lo ganamos y tienen este cansancio. Quiero mostrarles algo que me pasó y que ejecuté antes de ponerme a grabar y no sé por qué lo hice. Estuve viendo, todos sabemos, que Pedri es uno de los jugadores con mejor proyección dentro de la actual Barcelona. Y yo siento, ¿sí? Que por banda izquierda, tanto de extremo como de MI, no va a tener esos minutos en cancha o esa proyección que quizás me gustaría que tenga. Por lo tanto, le apliqué un plan de entrenamiento, que lo van a ver aquí, que es DMCO. Y va a tener condiciones, como lo ven ahí, para jugar de AI, de MI, de MCO y de MC. Y ahí sí siento que le voy a poder dar los minutos para que se desarrolle y se convierta en una auténtica bestia y en la reencarnación de Andresito Iniesta. Amigos, queremos informarte que estamos satisfechos con el desarrollo de Pedri. Pedri está listo a Michis del Cuore, plan de entrenamiento, acá está. Pedri está listo para, si yo aprieto el triángulo, en convertirse en un mediocampista ofensivo. Y el triángulo lo acabo de apretar. Amigos, lo más importante de todo, se acaba de abrir el mercado de fichajes. ¿Quiénes son los fichajes que tenemos que ir a buscar? Un central es increíble, o sea, necesitamos un central. Un central sí o sí para terminar. Me gusta este, eh. Me gusta este, amigos. Wolvers intenta comprar a Matt Bradwhite. Sí, Bradwhite, querido. Ocho, yo la acepto. Aceptada. ¿Bradwhite se va a la Premier? Todo parece indicar que sí, a Michis, eh. Todo parece indicar que Bradwhite se va al choto. ¿Cuál es el futuro de Pedri? Especialmente el futuro de Pedri, titular, dentro de un par de años. ¿Por qué me baja la valoración? Pero si no pasó nada, no jugamos. Equipo armado y confirmado, tuvimos mucho tiempo de descanso. Yo pensé que iba a ser mucho más rápido. Entró el Inglés, sí, por Sergi Roberto. Araujo va a quedar. Araujo va a quedar. Es más, es derecho. Lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Deion, Puyk, Neymar, Griezmann, Fatih, Messi, que pidió jugar. Y cuando el capitán quiere jugar, no solamente juega, sino que se le devuelve la cinta del capitán. ¿Por qué? Y porque es Messi. Porque es el mejor del mundo. Y el mejor del mundo, no solamente tiene la cinta, sino que patea absolutamente todo, incluido los penales. Y al que no le gusta, adiós. Vamos, team. Vamos, team. Clave, clave. Clave ganar este partido porque hay mucho piberido acá y necesitamos seguir por esta senda de triunfos. Vamos, Barcelona. Vamos. Estadio más que completo. Hay que ganar, hermano. Vamos, enano. Cancha difícil, ¿eh? Cancha difícil. Si habré sido hincha del Atlético cuando estaba Bielsa, hermano. No te das una idea. Me encanta Fatih, Griezmann, Neymar, Ricky Puy, Deion. Me encanta ver a los pibes. Me encanta que estén ahí, viejo. Tranquilos. Vamos. Tranquilos. Tranquilos que es la ida. Vamos. Siempre solidaridad. Siempre. Siempre solidaridad con el compañero. El mejor posicionado. Linda contra Barça. Mirá, están todos calladitos. Se quieren matar. Uno a uno, viejo. Qué pedazo de gol. Fatih, cómo cumple, hermano. Cómo cumple Fatih. Bombazo cruzado. Casi le erramos. Pero gol. Uno a uno. Uno a uno. Pero me paso de largo, hermano. Dale, qué pelotudo. Estoy marcando, hermano. Qué bobo. Vamos. Mirá el fístico. Me están boludeando. Me están boludeando. Bueno. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Nos están pintando la cara. Literalmente nos están pintando la cara. Vamos. De orto. Vamos, enano. Confiamos en vos, hermano. Hay mucho partido por delante, viejo. Vamos ahí. Entra Dembélé. Entra el pistola. Y... Vamos. Queda mucho. Un partido es la ida. Vamos que se puede. Este dos a uno es clave. Este dos a uno es clave. Es clave. Es clave, viejo. Es clave, pistola. Vamos. Amigos, fuera de joda. Les recomiendo siempre tirar dos a uno por banda. Porque generás muchos espacios. Y este fue clave. Muy bien, Dembis. Con la cinco. Con la cinco. Como usaba Zidane. Tengo ganas de meterlo a Pedri, amigos. Tengo ganas de meterlo a Pedri. Yo sé que no es el MC de Pedri. Pero tengo ganas de ponerlo a Pedri. Y Pedri entra. Debuta Pedri en la... Bien, vamos. Vamos. Ricky por Pedri. Son los pibes. La masía. Bien, 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 bien. Tres a tres. Rescata. Veníamos tres a uno abajo. Contra el Athletic. En su cancha. Ahora Iñaki Williams se va preocupado. Debuto Pedri. Empezamos a charlar un poquitito en otro idioma. El equipo me gustó porque tuvo reacción. ¿Qué? ¿Tiempo extra? Amigos, estoy hasta las pelotas. Metí todos los cambios. Esto habla mal del virgoncho, eh. Hay que ganar con lo que tenemos, amigos, hasta las pelotas. Pensé que era ir y vuelta. Vamos a ir cortito con Nate. Ahí. Pistola. Pistola. Pistola está solo. Pistola estaba solo, no vi. Pistola. Entraste y cerraste, oh gente, pistola. Vamos. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Pistola. Se puede. No, para. Estos festejos. Estos festejos alocados. Estos festejos mufardos. Cuando faltan muchos partidos por jugar, los odio, boludo. Vamos, vamos. Último tiempo extra, hermano, eh. Vamos, Barça. Metimos la heroica, hermano, eh. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo que tienen la obligación ellos. Son locales y van perdiendo. No. 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 Qué pedazo de gol que era, por favor. La hice bien el primer palo. La hice bien. La hicimos bien. La hicimos bien. No, Ney. No, Ney. No era para perder la pelota ahí, Ney. Por favor. Ney. Ney, jugá, viejo. ¿Qué hicimos? Ay, Ney, la recuperaste. Ney, Ney, Ney. Te amo, Ney. La defendimos, eh. La defendimos. Reviente. La defendimos, Tim. La defendimos, Tim. Vamos, viejo. El factor determinante. El factor determinante fue que nuestro rival tiene un hielo en el pecho. Ganaban 3 a 1 y a puro huevo lo dimos vuelta. Opinión de Suárez. Que tiene dos huevos de acero. Si tuvimos, ¿qué? ¿Suerte? Nosotros lo único que tuvimos fue fútbol de alto vuelo. Y dos huevos de este tamaño, papá. Mucho mix de pibes. Sí, el equipo ganó, gustó y goleó. Y hay que salir a comprar. ¿A quién compramos? Yo creo que el central indicado es este. El tema es que no nos da la guita. O sea, entre 133 palos y 191. No tenemos guita para esto, amigos. No tenemos guita, pero ni cerca de esto. Estamos sinceramente hasta las pelotas. Pero, 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 pero. Ey, le vamos a dar minutos a Araujo. Amigos, lo tengo decidido. Le tenemos que dar minutos a Araujo. O díganme ustedes a quién compramos. ¿Es Araujo nuestro fichaje estrella? Voy a esperar el próximo capítulo para que ustedes me orienten con esto. Bueno, es Araujo nuestro fichaje estrella y confiamos ahí. Amigos, 10 de enero. Tenemos final. Y nos jugamos nuestro primer título. El Real Madrid pecheó. Y tenemos final frente a la Real Sociedad. Le mando un saludito a toda la gente del Real Madrid que pecheó duro. Y nosotros tenemos final ya garantizada que es 10 de enero. ¡Acá! ¡Ahora! ¡Ya, hermano! Hay que jugarla. El equipo con el que vamos a salir a jugar es este. Hay un cambio. Salió el englet, entró piqué. Y mantenemos muchas de las variantes con las que iniciamos. Obviamente, pistola entra en el segundo tiempo. Porque en el partido pasado frente al Athletic de Bilbao nos dio la llave del gol. Vamos a simular gran parte del partido. Y salimos a cancha para los últimos minutos. Simulemos partido. Te pido, por favor, Barcelona. Hoy hay que ganar. Es una final. Primer título de la temporada en juego. Yo tengo fe de que podemos alzar el trofeo. Te pido, por favor. Partidazo enfrente. Equipazo histórico español enfrente. Bien. Amigos. Amigos, la pelota vi que hizo así. O sea, metió la curvita. ¡Ay, papá! ¡Vamos! ¡Claro enano! ¡Claro enano! ¡Claro enano de mi vida! Ney, vuelve a banda. Metemos ahí a este. Y entra Pedri. Pedri de MSO. Tomamos el control en los últimos minutos. Vamos con el control en los últimos minutos que me gusta. Juega equipo. Vamos, me gusta. A ver, subite a la motito. No, 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 no. Qué bochón. ¡Sí, papá! ¡Claro pistola! ¡Claro pistola! Me siento parte campeón, eh. Me siento parte del campeonato con ese... Pase magistral. Asistencia del mosquito y gol de pistola. Terminelo, juez. Terminelo que queremos el campeonato, juez. Terminelo que queremos el campeonato, juez. ¡Festejenlos, chicos! ¿Por qué nos festejan? ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Somos campeones? Fin del partido. ¿Y la copita? ¿Y de Champions? ¡Ahí está, papá! ¡Claro enanito! ¡Claro enanito! ¡Ahí está la orejona! ¿Sí? Mirá el reflejo del estadio del fondo. Lindo detalle. Amigos, el enano vuelve a empezar a sonreír. Hay título. Hay piberío. Hay sonrisa. Este es el camino. Venimos de revertir un partidazo. ¿Sí? Un partidazo frente al Athletic de Bilbao. Y ganamos de forma clara frente a la Real Sociedad. Estoy más que feliz. El capítulo de hoy termina acá. Termina acá. Y va a ser mucho más largo. Pero no quiero terminar el mercado de fichajes sin su opinión. Like. Suscripción. Activada de campanitas. Y a quien fichamos o pedimos sesión. Porque necesitamos afrontar el final de temporada. Espero que les haya gustado. Gracias por su aguante.